Esta SUV compacta que fue presentada hace más de 10 años como modelo. Hoy tenemos acá la versión Iconic 4x2 que llega con tracción delantera. Por supuesto, ya tiene el nuevo lenguaje de diseño de la marca con nuevos faros LED tanto adelante como atrás, una nueva parrilla y un toque un poco más off-road. El diseño de esta nueva generación del Renault Duster y en esta versión Iconic podemos ver que incorpora esta prescinta en color naranja en la parrilla delantera con la denominación de la versión. Luego, otro de los grandes cambios o innovaciones de esta nueva versión o generación de la Renault Duster son los faros delanteros con tecnología LED pero con un nuevo diseño en el interior, en la luz diuna justamente y por supuesto también los faros traseros con un nuevo diseño especialmente con tecnología LED. La parrilla delantera también fue rediseñada pero mantiene el mismo estilo en color negro piano y la zona baja enmarcada en cromado oscurecido. Por supuesto, también el paragolpes ya característico de la Renault Duster con este estilo off-road, con estas dobles luces antinieblas tanto en la zona baja y en la zona media con este plástico que sobresale del diseño pero acompaña por supuesto al nuevo lenguaje de diseño de la Renault Duster. Yéndonos al perfil, vemos las llantas que son nuevas con un nuevo diseño en un gris oscurecido en aro 17 con medida 215 barra 60. También podemos ver más detalles en color naranja tanto en el espejo retrovisor y también en esta bagueta que actúa de protector de la zona baja de ambas puertas. Y por supuesto, toda la zona baja contornelada con plástico negro que actúa de protector porque estamos hablando de una SUV con un buen despeje del suelo y por supuesto para poder hacer también viajes o también poder utilizarlo en ciudad y en familia. La zona vidriada también con un aspecto un poco más chico que le da un aspecto un poco más deportivo y otro de los detalles que nuevamente incorpora el color naranja es la palabra Duster en el porta equipajes que en este caso con un gris oscuro también viene el porta equipajes. El diseño de la Duster en la parte trasera nos muestra un estilo continuista manteniendo las mismas formas y las mismas medidas. Los faros sí se renovaron con tecnología LED y una nueva forma en su conformación como ya dije, con tecnología LED en forma de flecha. También los otros detalles que han cambiado son el color negro en este plástico en donde vemos la denominación del modelo bueno por supuesto el logotipo de la marca también la terminación del techo en color de carrocería en esta versión bueno y en la zona baja podemos ver este plástico que actúa de protector que por supuesto aloja ya los sensores de estacionamiento y por supuesto también vemos la denominación de el motor que equipa esta Duster que es el TCE, un motor más que probado y por supuesto muy muy eficiente. En la parte trasera también encontramos la antena de gran tamaño del sistema de audio hay que mencionar que también incorpora la cámara de reversa que hace al sistema de 360 grados y por supuesto también podemos ver en la zona baja los reflectivos con las luces de reversa en ambos extremos del paragolpe en la zona baja y el maletero que es uno de los puntos fuertes de la Duster con una gran capacidad de 475 litros eso se mantiene. En el interior de la Duster encontramos un habitáculo muy cómodo por supuesto el tablero también ya de la generación anterior con este nuevo diseño con las salidas del aire acondicionado en posición horizontal con este detalle en aluminio bueno y también el cuadro de instrumentos analógicos ya típico de la marca Renault con la Duster con el cuadro de instrumentos que tiene una pequeña computadora de bordo en el centro luego una consola central con una pantalla táctil de 8 pulgadas en posición horizontal y luego el sistema de aire acondicionado digital que por supuesto muy eficiente luego las salidas o los conectores de USB y también USB-C tanto en la parte delantera como en la terminación de la consola central en la parte trasera podemos ver esta versión equipa la caja automática de 8 velocidades y por supuesto mucho equipamiento en cuanto a ayudas a la conducción y también tecnología que podemos comenzar arrancando con el volante que es multifunción con la velocidad crucero con los botones de la mano izquierda a la mano derecha los botones para controlar el sistema Android Auto Apple CarPlay luego tenemos en cuanto a tecnología un modo de manejo eco también el sistema de Start Stop que bueno hace que el vehículo se detenga para ahorrar o para tener una mayor eficiencia en cuanto al consumo de combustible especialmente cuando estamos parados en el semáforo también el sistema de las cámaras de 360 grados que lo podemos poner con este botón donde podemos ver tanto la parte de atrás, adelante y ambos costados el pitido de los sensores de estacionamiento que incorporan la parte trasera y en la parte delantera y bueno luego cargador inalámbrico con ventilación algo muy importante y algo muy novedoso hoy día porque bueno los teléfonos se calientan justamente cuando se carga a través del cargador inalámbrico bueno otro de los detalles que encontramos en el interior del Adaster en esta versión Iconic es justamente la costura en color naranja que podemos ver en los asientos tanto en la plaza delantera como en la plaza trasera también en cuanto a los sistemas de ayuda a la conducción ya mencioné algunos en el apartado de tecnología pero vamos a volver a mencionarlo en cuanto a los sistemas de ayuda a la conducción tenemos la velocidad crucero también tenemos los pitidos de los sensores de estacionamiento tanto adelante como atrás y la cámara 360 grados ABS, EBD, frenado de emergencia y por supuesto control de tracción todos esos son sistemas que ayudan a justamente a la conducción en cuanto a lo que es seguridad y por supuesto algo muy importante también en esta generación de la Adaster ya es que incorpora 6 airbags de fábrica en cuanto a la motora la Adaster en su versión Iconic equipa el motor TCE de 1.3 litros turbo que entrega 162 caballos de fuerza y 270 Nm de par de torque esa mecánica acoplada a una transmisión automática de 8 velocidades muy eficiente en cuanto a la suspensión en el tren delantero equipa una suspensión tipo MacPherson y en el tren trasero una suspensión tipo semi independiente con barra estabilizadora la Adaster llega al mercado paraguayo en tres versiones tanto la de entrada a la gama con un precio de 20.990 dólares la Iconic con un precio de 24.990 dólares y la Adaster Diesel con un precio de 26.990 dólares por supuesto llega de la mano el grupo Santa Rosa y Renault Paraguay le invita a cualquiera de sus sucursales para que agenden una prueba de manejo de cualquiera de las versiones de la Renault Buster